Te comento un poquito cómo estamos trabajando ante esta emergencia. Nosotros en San Carlos Sur, hace ya un par de años, venimos trabajando en red con la comuna y las distintas instituciones de la localidad. Bueno, ahora se cruzó un poco de información entre todas las instituciones como Ser Sanco, Centro de Jubilados, la Escuela, El Jardín y Cáritas de las familias que en esta situación nos necesitan. Y bueno, arrancamos con una lista bastante amplia de 50 familias, lo cual fue evaluando la asistencia social. Y hoy entregamos unos 27 bolsones. Entre bolsón de alimento también estaba un kit de higiene que fue entregado pero algunas familias nos pidieron solamente el kit de higiene porque nos dijeron que por el momento podían arreglarse con el tema alimento y el resto se le entregó ambos, el kit y el bolsón. Así que se empezó a entregar desde las 8 de la mañana. Cada 10 minutos entregaba, venía una sola persona, un adulto mayor, o sea, un adulto solo, le entregábamos el bolsón, lo hicimos afuera tomando todas las medidas y los recaudos necesarios, avisó a la policía, las familias que se le iba a entregar para que ellos tengan un control también por la gente que iba a circular. Primero nos dijimos no vamos a poder hacerlo con el chacarón pero bueno, gracias a Dios pudimos hacer todo y todo lo que fue adultos mayores se los llevamos a domicilio. Así que entregamos unos 7 bolsones a domicilio, tuvimos donaciones de empresas de San Carlos Sur, un aporte importante de la comuna y la idea es seguir trabajando así, en red, con los datos de cada institución, que lo evalúa el asistente social y la semana que viene vamos a ir con otra parte de las entregas. Bueno, hubo que hacerlo en entender a gente que recibe beneficios del Estado y la provincia que no era el momento en que nosotros le entreguemos el bolsón por una cuestión lógica, pero hay que hacerlo a las personas que realmente lo necesitan, que viven de changas, que viven el día a día y que hoy les va a costar un poco más recurrir al alimento. Entonces, la verdad que todos comprendieron muy bien y la idea es seguir trabajando así. Así que bueno, esperemos que esto pase pronto y saludos.